No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Médici, pastor de la Iglesia de Cristo, Ministerio Siembra el Pan Internacional, ubicado en calle Chilabert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. Porque todos nosotros tenemos lucha con los deseos de la carne. A todos nosotros nos gustan las cosas fáciles, las cosas sencillas. No estoy hablando específicamente de lo que dice acá, las sobras de la carne. Porque dice tremendo, adulterio. Esto no lo digo yo hermano, no quiero que nadie se enoje, lo escribe el apóstol Pablo. Y la palabra de Dios no se ha modificado, ni una tilde, ni una coma. Así que esta palabra sigue vigente para el año 2015. Dice la palabra que los que practican, porque así dice, quienes practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa practicar? Hacerlo continuamente. O sea, con esto Dios no está juzgando. No está diciendo aquella persona que adulteró, no hereda el reino de los cielos. Con esto no está diciendo aquella persona que cae en fornicación, no heredará el reino de los cielos. Lo que está diciendo es, cuidado porque esas son obras de la carne. Y le voy a decir algo, de ahí nos sacó el Señor. De las obras de la carne nos sacó el Señor. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Y si no, le voy a contar. Oiga, fíjese qué sombrero le cabe de todos los que voy a nombrar acá. Adulterio. No de ahora, de donde el Señor nos sacó. Adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Oiga, idolatría. Hechicerías. Enemistades. ¿Vio que hay gente que está peleada con el mundo? Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Orgías. Y cosas semejantes a esta. O sea, no es que para solamente ahí. Dice, cosas parecidas a esta que les acabo de nombrar, dice el apóstol Pablo. Hermano, de ahí nos rescató el Señor. Alguien tiene que decir conmigo amén. A mí, sinceramente, no me importa saber de cuál de todas estas obras de la carne el Señor lo rescató. Lo que sí le voy a decir es que usted ya tiene a Cristo morando en su corazón y que el Espíritu Santo de Dios habita dentro suyo. Alguien diga gloria a Dios por eso. Pero eso no quita que usted sea tentado. Porque cuando uno es tentado, es tentado conforme a los deseos y a la obra de la carne. Entonces, algún hermano que esté firme, yo le voy a decir algo. Piense esto con un intelecto humano y no con la mente de Cristo. Piense esto. ¿Es lo mismo un homicidio que una envidia? No es lo mismo, hermano. ¿Te imaginas que vas a... Alguien te haga juicio. Mira, te vas a hacer juicio. ¿Por qué? Porque me tenés envidia. Vas ante un juez. Y el juez dice, no, mire, quede libre. No lo envidie más. Pero otra cosa es el homicidio. Sin embargo, Pablo está hablando en términos que aquellas personas que practican la envidia, tampoco heredarán el reino de los cielos. Aquellas personas que practican la maldad, la ira, la pelea, la división, tampoco heredarán el reino de los cielos. Que aquellas personas que practican la herejía, que aquellas personas que practican la idolatría, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Porque el enemigo viene continuamente. Y por eso yo le dije, hermano, la palabra de hoy es fuerte. Pero yo quiero que usted reciba esta palabra, porque algo le va a hacer ruido y algo lo va a transformar. Hermano, hay algunas cosas que los cristianos no nos permitimos. Por ejemplo, homicidio. Ni cristiano ni no cristiano. No es común que la gente ande matando. Sin embargo, hay homicidios en el mundo. ¿Cuántos conocen a Dios acá? ¿Alguno tiene a Cristo morando en su corazón? Hermanos, pocos cristianos se permitirían el adulterio. No porque no exista. No porque no exista. Sino porque hay un temor, un temor de Dios. Pocos cristianos se permitirían, no sé, vamos a nombrar a alguno de acá. Hechicería. ¿Alguno de los que está acá tiene a Cristo en su corazón? ¿Se imagina prendiendo velas, poniendo un vaso de aceite? ¿Se imagina eso, hermano? Piénselo, por favor, piénselo. ¿Se imagina algún hermano que tenga acá cerca, de los que estamos acá haciendo hechicería? De verdad, ¿se imagina? Yo no me imagino de verdad a ninguno. Trato, a ver, pero no me los imagino. No, 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 no me imagino a Meli prendiendo una vela roja. No, 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 no. No me imagino, ya que viene Alba para acá, a Alba haciendo un, anotando, haciendo un nudito en un pañuelo y no lo desato hasta que no sé qué cosa. Hermanos, no me imagino esas cosas. Realmente, sí me imagino otras cosas de Alba. Y sí me imagino otras cosas de Melisa. Y sí me imagino otras cosas de los hermanos. Y sí usted imagina otras cosas mías. Pero realmente no puedo contar con la hechicería. Acá lo que Pablo está hablando es de dónde nos saca el Señor. Cuidado. Porque los deseos de la carne vienen a nuestra vida. Mire hermanos, usted aprende esto. ¿Anduviste en la carne siendo cristiano? ¿Hiciste obras de la carne? ¿Discutiste, te peleaste, te insultaste con alguien? ¿Pasa o no pasa, hermano? De pronto va manejando, te cruzan el auto. ¡Eh, te voy a romper el co... ¿A qué vas a romper la cabeza vos? Aunque no te pelees. Es una obra de la carne. Es una obra de la carne. ¿Por qué? Y yo le estoy poniendo obras de la carne comunes y corrientes. No me quiero meter en temas más escabrosos. ¿Por qué permitimos o cumplimos los deseos de la carne? Porque hay una parte nuestra que quiere utilizar no sé cómo ponerle técnicas o sea, la carne son técnicas que utilizamos para intentar suplir nuestras necesidades tratando de independizarnos de Jesucristo que fue lo que le pasó a Adán. Recuérdelo los deseos de la carne la carne tuya cuando se dice anda en la carne andar en la carne es utilizar técnicas que te independicen de Cristo por ejemplo los deseos de la carne generan placer muchos de los deseos de la carne generan placer pero o generan gozo pero no es un placer o un gozo que perdure es un placer un gozo oiga esto pasajero y a los que tienen a Cristo en su corazón les genera culpa ahora genera placer genera gozo claro que lo genera pero desde la carne pero que genera después genera que bajes la guardia genera culpa hermano la culpa viene cuando hacemos lo indebido la culpa viene cuando hacemos lo que no teníamos que hacer mire hermano yo tengo un perro ese perro hermano es más vivo cuando hace alguna ¿cómo se esconde? yo llego a mi casa y la nena pregunta ¿hizo algo? porque si hizo algo se va al balcón si rompió algo ¿por qué? ¿por qué usted cree que se va al balcón? porque tiene culpa hizo lo indebido se enojó porque lo dejamos solo rompió un almohadón y alguna vez alguna que otra vez lo hemos retado y ha cobrado como perro bajo la mesa entonces el tipo cuando escucha la llave escucha el ascensor que llega se va para el balcón hace así con culpa mira como diciendo no se dieron cuenta están todos los pedazos de goma espuma los cristianos hacemos lo mismo ¿cuántos tienen a Cristo morando en su corazón? hacemos lo indebido y nos da culpa hermano y esa culpa que nos da si no la entregamos al Señor inmediatamente esa culpa se suma a otra culpa y esa otra culpa se suma a otra culpa entonces ¿sabe lo que termina sucediendo? terminás satisfaciendo los deseos de la carne y los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne significa esto que le voy a decir es fuerte que una persona que anda en la carne no puede andar en el Espíritu no van juntas no van de la mano y para servir a Dios se puede andar en la carne entonces esto que le digo hermano piénselo si una persona está sirviendo a Dios pero practicando todos estos deseos de la carne ¿está glorificando a Dios? por eso el título del mensaje carne sin gloria cuando nosotros hacemos los deseos de la carne la naturaleza la esencia del cristiano es darle la gloria a Dios en todo le queremos dar la gloria a Dios en todo yo le quiero dar la gloria a Dios en todo ¿cuánto le quieren dar la gloria a Dios en todo? pero si usted practica los deseos de la carne usted le quita la gloria a Dios ahora yo voy a decir algo hermano y lamento que no hayan llegado los pastores Adrián y Sergio porque ellos son los encargados del servicio pero quiero decir algo y quiero que la iglesia lo aprenda porque el enemigo se mete en el servicio de las iglesias el enemigo se mete en el servicio de las iglesias hay un área que es la más visible de todas que es la predicación la predicación es el área más visible de todas hermano el que se para acá y predica la palabra es el que más tiempo está hablando el que tiene que traer el mensaje el que tiene que traer el alimento posterior al pastor están los que oran los que ministran la alabanza los que cantan los que tocan el instrumento y así sucesivamente para abajo ¿cómo podemos nosotros saber si una persona anda en el espíritu o en la carne? le digo sinceramente no lo podemos saber no lo podemos saber eso es algo que solamente lo sabe Dios nosotros podemos guiarnos por lo que dice la Biblia ¿por qué cosas los conoceremos? por los frutos si tiene todos estos frutos que acabamos de leer el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley hermano la ley no tiene parte ni arte en este asunto entonces ¿cómo nos hemos equivocado durante estos nueve años porque van a ser nueve años en breve que la iglesia está acá nos hemos equivocado en cuanto al servicio porque usted sabe hermano y esto se lo voy a decir y ahora voy a profundizar una de las de los deseos de la carne o la carne te hace creer que sirviendo a Dios sos más espiritual y esto personal nos pasa a todos cada uno hermano yo he tenido momentos en los cuales no me sentía cerca de Dios entonces sabe que siga no no yo tengo que servir me tengo que voy a venir los miércoles los viernes los sábados los domingos voy a predicar más profundo voy a estar más horas en la radio vamos a volver a la televisión vamos a hacer un evangelismo vamos a hacer un evento vamos a hacer lo otro y está buenísimo está buenísimo servir a Dios ¿verdad que está bueno servir a Dios? pero nunca nunca servir a Dios activa tu vida espiritual son dos cosas completamente diferentes hermano servir a Dios con excelencia y servir a Dios como a Dios le agrada que le sirvamos para que usted lo comprenda tiene que ser el fruto de un fluir dentro nuestro estoy tan bien espiritualmente estoy tan contento espiritualmente tengo tanto gozo de conocer a Dios no puedo callarme lo que tengo dentro mío se lo tengo que contar al mundo le tengo que dar a Dios el don que Dios me ha dado lo tengo que multiplicar hermano ese es el deseo del espíritu servir a Dios desde la carne lleva siempre pero siempre carga entonces no pero ponelo que haga algo que haga hermano no 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 lo vuelvo a repetir no no debe pasar no puede pasar mejor dicho puede pasar pero no debe pasar ¿sabe a quien le hacemos mal? a esa persona si ponemos una persona carnal o sea cuando hablo carnal todos somos carnales pero cuando hablo de una persona carnal es que practica los deseos de la carne que se deja se va por la carne que no tiene problema en decir más las palabras abiertamente por supuesto que en la iglesia no las va a decir por supuesto que se va a cuidar pero ¿sabe qué es lo peor que le puede pasar a un ministro de Dios? ser un carnal intentando demostrar que es santo eso es lo peor que le puede pasar hermano es una lucha es una carga andar demostrando santidad hermano si hay un hermano muy mirón con los hermanos mirones no conteste pero si hay un hermano muy mirón que pasa las hermanas y anda se le nota se le nota ¿y sabe qué? está luchado tiene una lucha con ese tema bueno hermano que tenga la lucha que se ministre que se restaure que se levante pero que no sirva Dios con esa lucha porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu lo que acabamos de leer hermano cuando uno está sirviendo a Dios debe tener deseos del espíritu hermano debe querer que la gente que me escuche cantar que me escuche predicar que me escuche en alabanza tenga amor gozo paz paciencia benignidad mansedumbre templanza todo eso eso es lo que tengo que generar no porque yo lo pueda generar sino que a través mío Dios va a generar esa que es el fruto del espíritu hermano nos ha pasado nos ha pasado no ahora en este tiempo pero también han pasado cosas en este tiempo pero cosas gravísimas han pasado en otros tiempos donde personas se peleaban en la entrada de la iglesia se peleaban hermano discutían se insultaban miembros del grupo de alabanza se insultaban hermano había una mamá que era muy permisiva con su hija y defendía a la hija entonces le decía te lavas la boca con jabón antes de que te escuche hablar de mi hija el chico era el guitarrista todo esto un minuto antes de subir a la plataforma y ahora sabes que te quedas abajo vos no subís y así subía el espíritu de dios se mueve donde se movía hermano en ningún lado le digo la verdad no en ningún lado al menos acá no en otros lados seguramente si o dentro de ella por lo menos no porque porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu hay un contrapunto no puede una persona que practica los deseos de la carne que se permite continuamente los deseos de la carne nunca va a fluir por medio de su servicio al señor y si alguien tiene la idea de que cuanto más sirva más cerca de dios voy a estar y si no sirvo más lejos de dios voy a estar le voy a decir algo yo de esto estoy seguro yo tengo el espíritu santo de dios que vive dentro mío y yo sé que la gran mayoría de los que estamos acá tenemos el espíritu santo de dios que vive dentro nuestro alguien me dice amén entonces si cristo está dentro tuyo cuántos pueden decir cristo está dentro mío y nosotros estamos en cristo cuántos están en cristo que vos te sientas lejos no significa que dios esté lejos porque cristo prometió que él estaría con nosotros siempre y hasta el fin del mundo pero muchas veces nos sentimos lejos pero si usted se siente lejos no es porque dios se ha alejado es porque tu vida espiritual por algún motivo se está apagando a lo mejor el servicio tapó la vida espiritual a lo mejor tu vida espiritual se apagó aunque esté sirviendo en todas las áreas hermano tengamos cuidado me ha pasado durante mucho tiempo sentirme muy cercano a dios porque le estaba sirviendo pero luego cuando por algún motivo no le servía con tanta así frecuencia me sentía miserable me sentía mal me sentía sucio me sentía bajoneado me sentía que me enfriaba hermano esas son directamente obras del enemigo y obras de la carne porque dios no está ni más cerca ni más lejos porque dios vive dentro nuestro dios no se va a escapar de dentro nuestro dios ya nos ha aceptado lo vengo diciendo culto tras culto dios ya nos ha justificado dios ya nos ha santificado ¿cuantos dicen gloria a dios por eso? y no conforme con todo eso dios vive vive dentro nuestro alguien diga gloria a dios ¿qué modo tiene dios de estar lejos si está dentro nuestro? ¿cuantos están entendiendo eso? ¿se anima a dar un aplauso al señor bien fuerte los que reciben esa parte? ¿alguien diga gloria a dios? ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia en este tiempo? que cae ante la carne llámenlo contienda ira llámenlo como usted quiera cae cede ante los deseos de la carne y se genera patrones o sea se genera justificaciones para no aceptar que están dando conforme a los deseos de la carne entonces vamos a suponer hay un hermanito que está ahí con lucha pero no dice nada recuerde que a la gran mayoría a los cristianos le pasa que quieren demostrar ser santos aunque estén luchados con el pecado entonces de pronto viene un hermano y le dice hermano vos tenés cara de luchado ¿te está pasando algo? dice vos sabés lo que sos un soberbio vos sabés lo que sos esto vos sos lo otro vos a mí me estás faltando respeto entonces de esa manera todo lo que a mí me pasa lo tapo lo justifico mediante una mala actitud del otro que yo le digo que tenga así el otro me haya hablado de una manera que no me haya gustado lo que me está diciendo quizás sea cierto y si lo que me está diciendo sea cierto más allá que no me guste la forma tengo que pensar por qué me enoja tanto que me lo digan entonces hermano recuerde esto los deseos de la carne en nosotros generan como un caso porque no queremos aceptarlo y como no quiero aceptarlo no quiero demostrarlo hermano somos pocos y nos conocemos mucho aquella persona que tiene mal carácter no le gusta que le digan que tiene mal carácter aquella persona que tiene continuamente la misma el mismo deseo de la carne la misma contestación aquella persona que es medio mal llevado lo que sea cuando alguien le dice algo él seguida dice yo no te hablé mal vos lo que pasa sos muy susceptible hermano hermano yo no sé cuántos saben que Dios saca toda la luz y si los mensajes o lo que te dicen o lo que te está pasando continuamente resaltan una mala actitud tuya hermano pensala porque uno puede estar equivocado dos pueden estar equivocados pero ya tres dudo que estén equivocados y todos muchísimo menos si continuamente se te marca en tu casa en tu trabajo en tu grupo de amigos en la iglesia en tu servicio se te marca una actitud negativa hermano es tiempo que la entregues al Señor porque por algún motivo te aferraste a ella ¿por qué la gente se aferra a las actitudes negativas? le voy a decir algo ¿sabe por qué la gente anda con mala cara muchas veces pero no con mala cara de desánimo sino con cara de enojado? porque con esa cara nadie se le va a acercar ¿sabía eso? entonces hay gente que ha adoptado en su vida lejos de Dios esa postura si yo pongo mala cara pongo cara de bulldog pongo cara de pocos amigos ¿quién se me va a acercar? nadie me va a preguntar nada entonces pongo cara de malos amigos y cuando alguien se acerca solamente levanto el labio como los perros ya que hablamos los perros entonces cuando uno levanta el labio lo vemos y dice apa, apa, apa este perrito parece que muerde son pocos los valientes que dicen venga que le hago una caricita no, no, nadie si el perro muestra los dientes nadie se acerca a tocarle la cabeza entonces eso era un patrón de la carne que utilizábamos para no hablar lo que nos pasa para no no sé para lo que sea pero no puede suceder ahora si hay una persona que continuamente está padeciendo este deseo de la carne pues hermano entrégueselo al Señor dígale Señor ayudame no quiero ser así quiero cambiar porque eso me ha alejado de mucha gente y ya no estamos en el mundo ahora queremos estar llenos de gente yo no sé cuántos dicen gloria a Dios por eso hermano no existe un cristiano yo me acuerdo cuando tenía mi trabajo allá en la inmobiliaria había un chico que yo lo había apodado Bernardo era el sordomudo del zorro no era sordomudo pero parecía sordomudo no se le conocía la voz cómo andaba no decía bien siquiera y ellos trabajaban colocaban los carteles vienen los carteles que dice vende alquiler a la inmobiliaria el que manejaba la camioneta hablaba hasta por los codos pero este otro todo bien no se le caía una palabra un día vienen a a colocar unos carteles no sé qué y me dice el de los carteles me dice che era bastante bruto el gordo che este es de tu misma religión me dice ah si le digo sos cristiano y ahora la semana que viene no va a estar el gordo hablaba por él que no era cristiano dice la semana que viene no va a estar porque se va a hacer misiones te vas de viaje a misionero se va a predicar al chaco a no sé dónde te vas a predicar al chaco le digo pero hermano abra la boca porque no se va a convertir nadie le digo yo no te conocía el tono de vos cómo vas a predicar si no se te conoce el tono de vos hermano los que estamos en Cristo se nos tiene que conocer el tono de vos yo no sé cuántos dicen amen a eso entonces no podemos seguir escudándonos bajo lo que éramos antes por eso Pablo dijo ya no vivo yo Cristo vive en mí y esa vieja criatura está muerta esa criatura que se regía por el pecado que se regía por lo que le importaba que se regía por sus propios deseos está muerta y Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura una nueva creación ¿cuántos dicen gloria a Dios? denle un aplauso fuerte al Señor gloria a Dios le tiro una bomba y me voy le tiro una bomba y me voy pero la tiro hermano deseo de la carne peor que la religiosidad no existe porque hermano el que es mujeriego y mira sabemos que es mujeriego y él reconoce que es mujeriego el que fuma hermano y viene con olor a chicle y con olor a mentolíptu bueno que el Señor lo ayude sabemos que es fumarola pero hermano el que se escuda detrás de una pollera religiosa detrás de una falta de tintura detrás de una Biblia debajo del brazo o detrás de lo que sea que tenga que ver con la religiosidad son los peores deseos de la carne porque esas personas hermano se lo digo con todo amor no cambian esas personas no cambian esas personas juzgan y juzgan y juzgan y juzgan y todo es pecado y todo está mal y todo es esto y todo es lo otro pero hermano ¿qué pasaría? es una pregunta que yo me hacía ¿qué pasaría? porque también hay una realidad ¿alguien conoce alguna iglesia legalista? ¿son grandes las iglesias legalistas? ¿crecen las iglesias legalistas? no, no crecen ¿y alguno sabe lo que dicen ellos? es que donde se predica el pecado el mundo no quiere venir cuando uno les dice la verdad de Dios enseguida se van patrones así como el que ponía mala cara para justificar lo que le pasaba hermano los religiosos tienen estas actitudes y se quedan solos hermano se quedan solos porque nadie se va a quedar en un lugar donde el Espíritu de Dios no habite nadie se va a quedar en un lugar donde la palabra de Dios no fluya hermano se imagina se imagina que usted venga a la iglesia alguien vino hoy con ganas de recibir un mensaje recibir una palabra recibir algo de parte de Dios y lo único que reciba sería prohibiciones palos piedras en el camino ¿cuántos cultos me aguantaría? que yo le diga no hermana mirá cambiate la forma de vestir eso está mal no hermano mirá sacate eso porque eso es pecado no hermana esa canción no la toques más porque esa canción es rock y eso es pecado y esto es esto y esto es lo otro y esto es esto y esto es lo otro hermano esos son patrones religiosos que lo que terminan haciendo es cumplir deseos de la carne y los aplauden hermano usted sabe que en todas las iglesias se aplaude o en la gran mayoría se aplaude hermano esas religiosidades existen porque hay gente hermano ahora lo voy a decir yo le voy a tirar la bomba y después me voy hay gente que sigue a esas personas al menos temporalmente pero lo siguen porque toda persona que está en el mundo viene en un extremo de pecado viene mal viene deprimido viene en un extremo y todo el mundo cree que se tiene que ir al otro extremo para cambiar entonces vengo de una vida de libertinaje tengo que venir de una vida de prohibiciones pero eso no es así entonces las personas religiosas legalistas que todo está mal o todo está bien que se rigen solamente por premio o por castigo tienen siempre un grupo de personas que le siguen pero si usted presta atención nunca es el mismo grupo de personas nunca es el mismo grupo de personas y se lo voy a explicar porque la palabra de Dios dice conoceréis la verdad y la verdad os hará que cosa entonces esas personas creen 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 haber descubierto la verdad y de pronto dice no necesito a alguien que me rete continuamente que me tenga cortito que me diga esto no lo puedo y ando como chico para el colegio que todo el tiempo esté el pastor o la pastora o quien sea dándome 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 y llamándome por teléfono usted me tiene que avisar a donde va usted me tiene que decir con quien sale usted me tiene que dar esto usted me tiene que dar lo otro usted tiene que servir acá usted tiene que hacer hermano y le digitan la vida a uno y le digitan la vida a uno pero eso no es vivir la vida que Cristo tiene para nosotros hermano vivir la vida que Cristo tiene para nosotros es dejar fluir la vida y la vida abundante que Dios ha depositado en nuestro corazón Dios ha depositado vida y vida abundante porque Él vive dentro nuestro ¿cuántos dicen amén a eso? hermano y el Señor no andaba con una vida de prohibiciones el Señor andaba con una vida plena tu vida tiene que ser una vida plena porque vos aunque te parezca raro lo que te voy a decir no deberías necesitar alguien que te ande marcando el paso si Cristo vive dentro tuyo dejá que fluya Cristo de dentro tuyo ¿cuántos dicen amén? entonces hermano usted no necesita alguien que te diga eso es pecado eso está mal eso está bien muy bien hermano siga con eso no hermano usted no necesita premio y castigo usted necesita alguien que le ame alguien que lo contenga alguien que le escuche alguien que le predique todo lo que usted quiera pero usted no necesita alguien que le dé premio si anda bien o castigo si anda mal porque usted ya no vive bajo la ley usted vive bajo la ley pero la ley del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios habita dentro nuestro y Él nos da conciencia de lo que está bien y de lo que está mal alguien diga gloria a Dios creer creer que la carne de alguien va a cambiar por servir a Dios es el error más grande del siglo hermano creer que vas a dejar de lado tus deseos de la carne que vas a dejar de practicar el pecado por estar en la iglesia es el error más grande que existe hoy me escribía con mis amigos yo tengo un grupo de whatsapp y me preguntaban por este chico Pablo que vino acá y me dice y no está yendo yo lo ayude hasta donde yo puedo ayudarlo después depende de su voluntad después depende de su voluntad si Él no quiere soltar su voluntad pecaminosa no va a cambiar ni aunque venga Palau y se quede a vivir con Él se le va a escapar a Palau por las noches Palau va a ser su marca personal pero se le va a escapar aunque venga el Papa Francisco y se quede a dormir en la casa de Él se le va a escapar al Papa Francisco porque tiene que bueno al Papa Francisco cualquiera se le puede escapar porque tiene que haber una voluntad un real deseo de cambiar de esencia de naturaleza cuando el último domingo este chico vino yo no sé si ustedes lo vieron que se fue para afuera y andaba con un cigarrillo pero sin prender andaba como diciendo miren que yo soy Rolistón y como soy nos conocemos de que nacimos yo también era así antes pero hace mucho y como soy Rolistón los Rolistones escuchamos la prédica porque andamos con un cigarrillo en la mano no voy a dejar de ser Rolistón que no tenga ni para tomar colectivo porque te pido plata hasta para comprar un sándwich pero no importa soy Estón quiero el pelo largo y esta es mi vida no va de la mano con el evangelio cuando yo conocí a Cristo hermano también era un Rolistón que quería el pelo largo y que todo eso pero hermano cuando el Espíritu Santo de Dios me confrontó cuando la palabra de Dios penetró dentro mío cuando vi que yo andaba bajo los deseos de la carne y bajo las obras de la carne y me di cuenta que existía otra vida que podía andar bajo el deseo del Espíritu y la obra del Espíritu y el gozo del Espíritu y el fruto del Espíritu hermano todo esto patada yo no quiero vivir más bajo toda esa carne no quiero vivir más bajo todo ese pecado aquello fue una decisión ahora yo quiero vivir bajo la ley del Espíritu Santo de Dios fue una decisión con voluntad mi voluntad había cambiado mi voluntad fue entregada al Señor ¿quiere que le diga algo? yo no tenía voluntad yo no tenía voluntad era inconstante cualquiera me doblegaba pero cuando hermano Dios llega a nuestras vidas y aceptamos que entra a nuestra vida porque Él llega hermano vea aquí yo estoy a la puerta y llamo Él llega a nuestras vidas Él te llama a tu vida ¿cuántos están entendiendo esta parte del mensaje? Él llegó a tu corazón hermano de pronto llegó y el Señor te dijo no sé Meli Ludmila quiero que cambies quiero que hagas mi voluntad quiero que te afirmes pero no en tu fuerza no en tu trabajo no en tu familia no en tu sabiduría no en tu juventud quiero que te afirmes en tu fe pero yo no tengo nada de fe claro pero cada mensaje que escuchas es un granito de fe cada palabra que recibís es un granito de fe cada cosa que te vas involucrando dentro de lo que es la iglesia es un granito de fe y un día te das cuenta que le dijiste a alguien que ni conocía lo que para vos es imposible para Dios es posible porque tu fe fue creciendo pero para que tu fe crezca tiene que haber una voluntad yo quiero que mi carne muera yo quiero que los deseos de la carne mueran y yo les dije algo que capaz que se le pasó por alto dice versículo 24 de Galatas 5 que le leí pero los que son de Cristo ¿cuántos son de Cristo? a ver de nuevo ¿cuántos son de Cristo? han crucificado la carne espere, espere, espere acá hermano tenemos pasado una vigilia si aguanta una vigilia nos quedamos ni una mene escucha bueno tenemos por ratito mano más pero los que son de Cristo ¿cuántos son de Cristo? han crucificado la carne ¿quién lo ha crucificado? los que son de Cristo han ¿cuántos son de Cristo? ustedes en su decisión en su voluntad han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ¿se da cuenta que fue una decisión? no dice los que son de Cristo el Señor les ha crucificado la carne en la cruz no, no, no vos crucificaste la carne vos dijiste ya no quiero ser peleador ya no quiero ser borracho ya no quiero ser mujeriego ya no quiero ser drogadicto ya no quiero ser un vago ya no quiero ser así ya no quiero ser asá ahora quiero actuar conforme a la voluntad de Dios los que son de Cristo le vuelvo a preguntar ¿cuántos son de Cristo? levante la mano los que son de Cristo tu carne está crucificada porque vos mismo la crucificaste vos mismo la crucificaste ay pastor pero tengo una lucha claro que vas a tener lucha claro que vas a tener lucha pero es ahí hermano donde el deseo de la carne se contrapone con el deseo del espíritu hermano a los hombres solteros y a las mujeres solteras se les hace muy difícil usted no crea que los pastores no lo saben uno lo sabe ¿por qué? porque es normal que le guste una chica o que le guste un hombre hermano pero que eso que ese gusto no te haga tropezar en los deseos del espíritu porque el deseo del espíritu el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe si los deseos de la carne si los deseos de la carne te van a hacer tropezar en tu andar en el espíritu tené cuidado porque los deseos de la carne te van a generar culpa ¿qué te van a generar los deseos de la carne? y qué feo que es andar con culpa hermano qué feo que es andar con culpa hermano ¿alguna vez tuviste una deuda grande? ¿alguien tuvo alguna vez una deuda grande? pero no una deuda que te dice no, no una deuda que tenías que pagar ¿alguien alguna vez tuvo una deuda que tenías que pagar? estamos hablando con personas coherentes ¿no? no estoy hablando de ellos que dicen ah bueno si no la pago gloria a Dios no, no el señor es mi fortaleza no, no eso no qué feo que es tener una deuda hermano qué feo que es que te pese la carga de una deuda qué feo que es que te llamen por teléfono y no tengas la plata para pagar la cuota del mes lo tenés que pagar sacaste un préstamo y tenés que pagar no sé cinco mil pesos cuatro mil y te llaman mire que el viernes tiene que pagar no se vas a olvidar ¿cómo hago? y andás mal hermano uno anda mal realmente uno anda mal a mí me ha pasado las cargas hermano las deudas son cargas y las deudas le diría más son ataduras te atan te atan a la depresión te atan al desánimo te atan a las malas caras te atan al mal genio hermano te atan realmente y la culpa es igual la culpa es igual yo tengo un detector de culpas si quiere se lo cuento si no no si yo le mando un mensaje de texto a alguien con una palabra que a veces lo hago y esa persona me contesta ¿pasó algo pastor? es porque está con culpa si la persona ahora que ya lo conté cuando le mando una palabra le decía amén recibo gloria a Dios pero le voy a cambiar igual le voy a cambiar el método vamos hace poco mandé una palabra le mandé el salmo 23 unos cuantos más casi a todos los que tengo whatsapp les mandé a todos y algunos me dicen amén gloria a Dios recibo vos todavía no tenías whatsapp amén gloria a Dios recibo pero había algunas hermanas me decían amén pastor me lo mandó por algo en especial y yo no le contestaba pastor está por ahí era vos ¿no Meli? ¿ah no? pastor está por ahí pastor por favor no me haga esto claro que andaba se ve que andaba con culpa la hermana yo le había mandado la misma palabra exactamente la copié y se la mandé a todos los hermanos por una palabra que me había administrado pero como esta persona andaba con algunas culpas empezó a indagar ay no será que Dios le ha hablado no será que se le mostró no será que Dios me quiere examinar no será que Dios me está exhortando no será que Dios me está amonestando no será que las culpas te están cargando por eso hermano el Señor Jesucristo dijo llevad mi yugo y aprende de mi porque mis yugo mis cargas son fáciles y ligeras que hermosa palabra hermano que hermosa palabra no te cenes de culpa la culpa viene por cumplir los deseos de la carne la culpa viene por hacer mire yo lo he contado así que lo voy a contar dos veces cuando apenas me convertí hermano mire apenas apenas pero apenas no llevaba ni un mes de convertido te estoy hablando el diablo era joven todavía y me acuerdo hermano que yo en ese momento trabajaba en una inmobiliaria tenía un excelente pasar y tenía un auto hermano yo tenía un auto que la gente se daba vuelta para mirarlo en ese momento era prácticamente un auto te acordás mi amor teníamos un auto éramos novios con Carolina un auto que el espejo solo valía lo que vale mi camioneta ahora el espejo nada más y entonces había un hermano yo era nuevito y andaba gloria a Dios amén aleluya me había recontra convertido ya no quiero lo deseo la carne no quiero lo deseo el espíritu andaba feliz de la vida entonces vino un hermanito y me dijo disculpe hermano un pastor de la iglesia era me dijo disculpe hermano se quiere ganar la bendición y le digo amén amén y yo andaba si mi cara había cambiado mi rostro había cambiado y me dice se quiere ganar la bendición claro amén mire yo tengo que hacer un trabajo me tengo que ir a esta villa a Bacester me dice ah una flor de bendición y me dice pero bueno no le voy a pedir que me lleve a esta villa a Bacester pero me puede llevar hasta no me acuerdo una estación de tren que quedaba en la esquina de Villa Bacester creo que era más corto ir a esta Villa Bacester si hermano como no el pastor se subió tenía que hacer un trabajo de pintura el pastor se vistió de pintor y yo lo llevé después de la iglesia salimos yo tenía que buscar la Carolina que estaba trabajando y se subió el hermano y decía y esos botoncitos para que son y esto no estaba loco el hermano bueno se sorprendía con que subían y bajaban los vidrios eléctricos ya con eso le digo todo pero bueno yo lo llevé hasta allá y dije bueno hoy te ganaste la bendición bendición hermano nuevo mañana amén amén le dije yo y me vine entonando una canción cantando una alabanza a la vuelta del trabajo de Carolina algunos ya lo saben a la vuelta del trabajo de Carolina estoy parado así con el auto en un semáforo ahí en Flores cerquita de mi casa y de pronto pasa un camión inmenso una cuadra chiquita y las ruedas ya me ocupaban todo el auto y el espejo de este lado una de las ruedas le hizo así me lo reventó en dos mil pedazos y yo cuando lo vi cerca le toqué bocina pará porque no y se metió igual y me agarró el espejo pero me lo rompió le estoy hablando de un espejo todo que se movía con todo con con controles no es nada de con dedos todo con control un auto alemán era un auto carísimo el espejo solo valía una fortuna y le digo ¿qué haces? le digo yo era nuevo aclaré que era nuevo y que el diablo era joven ya lo aclaré yo no tenía ni canas en la barba nada tenía muy joven era y aparte de todo eso hacía ocho años que hacía boxeo la cuestión es que yo bajé pero bajé con los papeles para que el hombre un camión de una empresa de agua mineral de sparkling era y bajó y bajó con un palo yo venía de la iglesia venía a ganarme la bendición venía escuchando Doris Machín un hit venía escuchando el último de Doris Machín que creo que era ¿habéis visto? era hit en ese momento por eso hace un montón de tiempo que le estoy contando me bajé y se me vino con un palo y yo le dije ¡pará! porque estoy apenas conociendo al señor no, no le dije eso pero le dije ¡pará! y me dijo ¡tómatela! porque te voy a dar ¡pum! le pegué qué mal me sentí hermano hablé con el pastor con quien era mi pastor en ese momento porque yo tenía una culpa tenía una culpa tremenda la fui a buscar a Carolina y le conté a Carolina pero aparte al otro día hablé con el pastor y el pastor me dijo ¿pero él bajó con un palo? sí ¿y cómo venía? le digo venía así me dice te iba a pegar con el palo sí, se lo levantó para pegarme le digo y no era era el palo de las gomas de los camioneros me dice bueno entonces sí te viene hermano porque si no te iba a romper la cabeza me dice y le digo bueno se la hago corta hermano una culpa una culpa una culpa usted no se imagina la culpa que yo tuve la culpa que yo tuve lo que en otro momento de mi vida hubiese sido una alegría de verdad verlo caer con tanta precisión hubiese sido la gloria para mí en este momento me di cuenta hermano que era un pesar una culpa un dolor ¿sabe qué había pasado en mi vida? los deseos de la carne ya los había crucificado los deseos de la carne ya los había crucificado lo podemos tomar en broma gloria a Dios estaba yo amén hermano yo había crucificado los deseos de la carne eso no significa que jamás volví a pecar claro que volví a pecar pero cada vez que peco me genera culpa me genera dolor pero no es que me genera culpa porque no puedo mirar a los hermanos hermano yo a usted lo miro igual como usted me mira a mí me genera culpa porque Cristo y el Espíritu Santo viven dentro mío y el Espíritu se contrista se duele se entristece hermano y cuando yo tomé conciencia a medida que fue pasando el tiempo que el Espíritu Santo es una persona que vive dentro mío y que cada vez que hago lo errado lo erróneo o el pecado él se duele se entristece se angustia yo no quiero entristecer al Espíritu Santo yo no quiero angustiar al Espíritu Santo hermano piénselo por ese lado por eso el título del mensaje esta noche es carne sin gloria andar en los deseos de la carne por más que cantes excelente y prediques excelente y ores excelente si estás en los deseos de la carne no le estás dando la gloria a Dios alguien puede decir amén en esta noche se anima a darle un aplauso bien fuerte al Señor tarde o temprano la persona que anda bajo los deseos de la carne su espíritu se apaga se apaga se aleja de Dios hermano se aleja se aleja porque está recuerde el espíritu y la carne están en continua guerra se contraponen pero hermano yo descubrí y con esto voy a terminar el mensaje que mis fuerzas se pueden acabar que mi servicio algún día se va a acabar algún día no serviré más a Dios no sé cuándo tendré 115 años pero algún día no serviré más a Dios algún día mis fuerzas van a desfallecer por la edad por lo que sea pero nunca absolutamente nunca va a desaparecer de mi vida la vida de Cristo nunca va a desaparecer de tu vida la vida de Cristo podrá desaparecer el servicio por un tiempo podrá desaparecer tu fuerza pero nunca hermano aquel que está en Cristo nunca la vida de Cristo va a desaparecer de él yo no sé si alguien me dice amen a eso y termino diciéndole que el servicio a Dios que no fluye de tu vida en Cristo es de la carne piénselo hermano Pablo dijo algunos predican por contienda algunos predican por contienda o sea predico para pelear predico para decir predico mejor que aquel podemos cambiar el verbo predicar y podemos decir canto toco un instrumento oro limpio la iglesia abro la puerta por contienda por favor hermano Dios no recibe gloria de la carne ¿me escuchó? Dios no recibe gloria que proceda de la carne no importa lo dedicada que esté la carne al fin y al cabo la carne siempre va a estar podrida siempre y Dios no recibe gloria que provenga de la carne Dios recibe la gloria que proviene del Espíritu ¿alguien recibe el mensaje esta noche? ¿se anima a darle un aplauso bien fuerte al Señor? y Dios no recibe el mensaje esta noche? ¿se anima a darle a la carne y Dios no recibe el mensaje esta noche? Gracias por ver el video.